Bueno, Reconstruyendo los Sueños es un documental realizado por estudiantes de la Universidad de Belgrano que relata la recuperación y la vida hoy de varios internados, tres específicamente de ellos, hace mucho tiempo atrás en la unidad del quemado y recuperados en la unidad de cirugía plástica del Hospital Garrahan. Muestran cómo es su vida hoy, después de haber pasado por todo este proceso. La mamá, por ejemplo, se emocionaba y lloraba por poder ver la sonrisa de su hijo. Entonces, inmediatamente cuando nos contaron eso, dijimos, bueno, tenemos que enfocarnos en la sonrisa. Y así fue. Nadia tuvo una serie de intervenciones desde que tenía un año por tumores en los ojos. Una de las más importantes fue la reconstrucción de la órbita para colocarle una prótesis. Hoy es una destacada nadadora. Que quizás mucho se muestra para el lado de la lástima o de mirá cómo se ve como superación de vida, como increíble lo que podés hacer. Estaba en ese momento embarazada y quería competir con 36 semanas de gestación. Y bueno, ahí empezó todo el problema con lo que era la organización de los torneos, la gente de la federación, del comité paralímpico. De que no se podía y de que era un riesgo. Y bueno, entonces a los chicos les pareció por ahí tomar ese aspecto también. Y yo les decía que sí que me gustaría por ahí difundir el embarazo como privilegio y no como enfermedad en el alto rendimiento. Y que se podía seguir entrenando y compitiendo. Abel fue amputado por el tractor que manejaba su papá en San Juan. Fue fundamental la pronta atención en el Hospital Garrahan. Generalmente escuchamos cuando se habla de Argentina muchas quejas sobre las instituciones, sobre el Estado. Y tener al Garrahan, que Argentina tenga un hospital público como el Garrahan, es algo que nos tenemos que sentir muy agradecidos, muy satisfechos. Cuando yo empecé la materia, algunos no sabían lo que era un documental, no habían visto un documental. Y hoy hicieron una película que va a empezar a circular en las redes sociales. Gracias a ellos hoy tengo mi brazo y es muy fundamental.